Nací en Escobedo, Escobedo de Camargo, y mi padre estaba en la cárcel, cuando aquello. Y a los pocos tiempos, ya de la guerra, vino para libre él y fue desterrado de Escobedo, pues, por la guerra. Y fuimos a vivir en San Vicente del Monte. Yo, de ahí no te puedo decir nada más que lo que he oído, porque, claro, yo era muy pequeño. Y en San Vicente del Monte fuimos a vivir a un caserío. Bueno, y allí, bueno, la vida fue una familia, muchos hermanos, porque hemos sido 11 hermanos. Mucha miseria, como se puede decir, porque nos tocaba de todo. Hasta que, a los nueve años, a mi padre, pues, tenía una prima en Vía Presente, que tenía ganado. Y dice, bueno, pues, me bajó a Vía Presente. Y allí estuve cinco años en Vía Presente. Mi padre bajaba todo, cada 15 días, a los mercados de la Feria Torre la Vega. Y se quedaba, donde yo estaba, con su prima. Y nos levantábamos a las cinco de la mañana y íbamos a la Feria de Torre la Vega. Porque él bajaba cestos, rastrillos, varas, lo vendía en la Feria. A mí me apuntaron a la escuela de Vía Presente. Ahí. Pero yo creo que iba, como mucho, un día o dos a la semana. No iba más, porque el día que hacía bueno a cuidar las vacas, que lo metía yo por unas praderías que había cerca de la Escuela de Altamira. Y hacer cosas en, bueno, yo tenía muy pocos años, pero tenía que hacerlo. Y iba alguna vez. Y claro, y cuando ibas, no tenías ni idea de lo que te iba a preguntar. Y me acuerdo que a mí y a otro chaval que era parecido, que estaba en otra casa, nos dejaba castigados a la hora de comer. Cuando los niños salían, los demás salían a comer, el otro y yo castigados. Hasta que venía otra vez a la tarde. Pero a medida que iba pasando el tiempo, ya cogíamos el truquillo. Salíamos por la ventana de los baños, íbamos a comer, volvíamos y entramos. Y cuando llegaba él, ¡ala! Ya podéis ir a comer. Eso es lo que te lo digo, no es ningún invento. Y bueno, y así, hasta los, estoy allí hasta los 14 años. Ya no aguantaba más, porque no creas que había cariño, ¿eh? La señora aquella, fíjate, todavía es hoy en día que tengo grabadas muchas cosas de las que me decía cuando te reñía. Y después, ya allí estando en el chamiciente del monte, pues muy bien, estaba con la familia ya con esos años, hasta que viene un día por allí el capador, un señor que iba por los pueblos a capar el ganado, ovejas, terneros, y se puso a hablar con mi padre que necesitaba un chico para cuidar el ganado, las vacas. Que él me enseñaba a capar, y bueno, mi padre no lo pensó dos veces, para PSOES. Uy, madre, cuando llego allí y veo que tiene una cuadra con ocho o diez vacas. Eso era lo, y nada, y empezar a, a segar, a ardeñarlas, a, ya, a esa edad ya tenía yo, ya más, más práctica de eso. Y, hasta que llego en tiempo, bueno, en el invierno saqué algo en, algo favorable, porque en la zona de PSOES, en invierno se sale a pescar la angula, por la noche, las angulas, con un... Y estuve en invierno, bueno, en invierno, unos días pescando angulas, y mire, saqué dinero para comprarme una bicicleta. Ese fue lo que saqué, pero ahí llegó un momento que, ni me pagaba el sueldo, no me pagaba, no estaba, o sea, te daba la comida, ni iba, ni iba a aprender el capador, porque iba alguna vez con él a acompañarla a comillas, porque en comillas, en la universidad de comillas, allí iba cada quince días a capar, igual capaba treinta o cuarenta chones, había tantísima gente, y para aguantarle, pero... de... de aprender a capar nada, y bueno, llegó un momento que cogía, adiós capador, adiós familia, y adiós vacas. Respiré. Y cuando llegué ya al pueblo, entonces existía mucho ir a trabajar al monte, sobre todo allí, trabajar a plantar eucaliptos, pinos, a limpiarlos, todo del monte para hacer la plantación, y ahí estuve hasta los diecisiete años trabajando, o sea, dos años, daría dos y medio, hasta que me llamó mi hermano, el mayor, que estaba navegando. Siabit, era un barco que le llamábamos el Shiver. Estábamos haciendo la ruta Filadelfia, bueno, o Altimora, depende, a Venezuela, era petrolero. Entonces, igual ibas a Punta de la Cruz, o a Maracaibo, depende de dónde ibas a cargar, pero generalmente a Filadelfia, a Altimora, o por allí. Yo entré de marmitón, que no sabía lo que significaba hasta que llegué al barco, de verdad, y sabe lo que es marmitón, limpiar todos los cacharros de la cocina, ayudar al cocinero, y, pero tuve suerte, tuve suerte, bueno, suerte, estando en Brasil, en Río Grande del Sur, el segundo cocinero se quedó en tierra, ahí estuvo esperándole, tal, y que no llegaba, que no llegaba, hasta que dijo el capitán, se quedó en tierra. Y ya, cuando estábamos volviendo a Venezuela, trae a cargar, viene el capitán, le dice al cocinero, tenemos que llamar para que venga un segundo cocinero. Y el primer cocinero, que era un vasco muy buena persona, se ve, dice, no, no, mi capitán, no, no, segundo cocinero no, pida a este un marmitón, que yo, segundo cocinero, ya le hago yo a Masi que haga segundo cocinero. Yo estaba, no, pero me ayudó. Lo más importante del segundo cocinero era hacer el pan. Pero tenía unos hornos tan muy buenos, eléctricos y todo eso, que lo peor era hacer la masa. Pero bueno, yo en cuatro días, verdad, en cuatro días ya sabía hacer pan. Porque si levantaba conmigo el cocinero a las cuatro de la mañana, eh, tienes que levantarnos a hacer el pan. Y me enseñó, y como todo era lo mismo, la misma harina, la misma levadura, la misma. En cuatro días aprendí. Lo malo es cuando llegábamos a tierras frías, igual estabas en Venezuela a 20 o 25 grados o 30 de calor. Y llegabas a Filadelfia y igual estaban bajo cero. Porque me acuerdo de una vez que estuvimos hasta casi 20 grados bajo cero. Que tuvo que ir un rompehielos delante del barco para llevarnos hasta donde se descargaba. Hasta que en un viaje, llegando a cargar a Venezuela, viene una nota de la compañía que fuéramos a dejar el petróleo a Río Grande del Sur, que está a punto abajo de Brasil, ya casi llegando, llegando con Argentina. Que Argentina creo que pega con Brasil, no sé. Y de ahí, a Marsella, al dejar el barco, el desguace. Estuve trabajando en el... En el monte. Estuve, salí a tocar por ahí el acordeón. Porque cuando aquellos dos mis hermanos sabían tocar el acordeón y bueno, hacía hasta ir a la mili. Ahí me pasé pues... Sí, porque fui a la mili con 20 años, por marina. 24 meses que no tocó con él. La mili, pues sí, me tocó en Ferrol, 3 meses. Y como yo traía finiquito de cocinero, porque a mí me dieron cuando salí de este barco, me dieron el finiquito de cocinero, de segundo cocinero, ponía cocinero. Pues pedí a Madrid y directamente, a Madrid de cocinero. Y tuve seis meses porque viene un chico que estaba de asistente de un almirante. Y se licenciaba. Y dice, Marse, la plaza mía queda... Queda libre. Que... Si quieres se lo digo al almirante que te llame. Déjame pensarlo un poco, igual sí. Y hasta que lo pensé y me digo, va. Cuando ya digo, me voy... Para mí era una aventura nueva. Y me fui de... Que se llama repostero. En Marina se llama repostero. O asistente, bueno. A la casa del almirante. Y así estuve, así aguanté la mili hasta que... Lo bueno que tiene es que allí conocí a mi señora. Yo estaba en el primero. Y estaba en el tercero. Yo también estaba con unos señores. Estaba allí de... Cuidándole a los niños. Y eso fue lo bueno que traje de la mili. Que gracias a Dios... Me ha salido bien. Y después ya... Porque claro... Marinero. Novia. Vuelves a navegar. Pues cómo se quedó Eugenio. Dice, este igual ni vuelve. No es igual a lo que piensa uno yo. Yo pensaba que... Que sí, que... Tenía allí mi novia que... Y después ahí... Ya enseguida cogí otro barco. Un barco del... Del Sade Persia. Un barco que era... Como un yate en grande. Era un barco grandísimo pero estaba muy bien. Camarotes individuales. Que con los primeros barcos... Un camarote para cuatro. Estos camarotes individuales. Petrolero. Y con tripulación. Oficiales españoles. La cocina españoles. Y muchos chinos. Chinos... Como sesenta había. En el barco. Y... Estaba a gusto en ese barco. Pero te digo... Después que lo piensas... No creas que se lo recomiendo a la gente navegar. Es bastante solitario. Siempre lo mismo. Mar y mar y mar. En los puertos... De estos barcos cargueros y petroleros están muy poco. Porque igual ibas a Kugai a cargar petróleo. Porque este barco hacía la ruta mucho de... Países árabes. Aquí a Europa. Y entrabas a las... No sé. A las seis de la tarde o a las siete. A cargar. Y al otro día a las siete de la mañana estabas cargado. Esas bombas cargaban y... Y otra de mar abierto. Pero... Cuando llegamos a Rotterdam. En un viaje. Todos los españoles para casa. Metieron todos chinos. Todos chinos. Porque con la... Con el sueldo de cuatro o cinco oficiales. Pagaba toda la tripulación. Allí había como... No, no. Igualmente cuando metí todos chinos. Igual metieron como ochenta personas. Era muy grande ese barco. Y para casita. Estando en casa me llaman otra vez a la compañía. Que si quería ir a... A un barco carguero. Digo pues sí. ¿Por qué no? Porque en el monte ya se ve lo que daban. Pero que tenía que ir de cocinero. Yo tenía el finiquito. De cocinero. Pues bueno. El sueldo... Bueno, me parece que era entre mil y algo. No creas que sea... Sí, de cara a la tierra. Había diferencia. Y allá digo, bueno... A coger el... Sí fuimos a coger el barco a... A León o... O a Bordeos. No sé. Bueno. Y muy bien. Ahí cogíamos... Coches de segunda mano. De... De la Citroën. Bajaban muchos coches de las que se llamaban el Pato. Que era un Citroën muy ancho. Bajito. De segunda mano. Los bajábamos. Ahí se cargaba. El barco lleno. Era un carguero. Para... Para... Para el Congo. Había anduá la pesazona. Y... Ahí cogíamos y parábamos en Liberia. Liberia... La capital me va a caer en Monrovia. Y salían... Gente al barco. Salían en sus barcas. Porque... Allí fondeaba. No entrabamos a puerto. Allí fondeaba el barco y salían. Igual venían como 50 personas. Cada... Cada 10 llevaban un cacatúa. Cada 10. Una cuadrilla de 10. Sí. 50 más los cacatúas. Y el jefe superior cacatúas. Estos descargaban todo el... Iban para mover todas las máquinas. Descargar todo lo que llevábamos. Y después subíamos a Río Muni. A cargar la madera. Que venían... Venían flotando los... Los... Todos los maderos por remolcadores. Y ellos cargaban. Y para Francia. Casi apriando el francés. Con ellos. Porque estaba acostado yo en la cocina. Venía uno. Ah, lo cociné. Comenzaba. Sababa bien. Tal. O viene el otro. Así hasta 40 o tal. Cada palabra. Hacía que todos lo decían lo mismo. Bueno. No, pero... Con esta gente bien. Quitando el... El trago de... Fíjate. Que... Desde que los dejamos a ellos. O hasta llegar a la descarga. Yo... Que todos los días lo pasaba fatal. Y el maderero ha sido el peor barco. Para navegar. Porque cruzabas aquí el... La zona de Galicia. El cabo... Cabo de Hornos se llama esto. No. Bueno. Con la carga de la madera. Tú sabes. El barco... Chirriaba aquello. Digo. Me queda menos mal que es madera. Digo. Si en caso que es donde... Te agarras a un madero. Pero además son maderos grandísimos. No había ese barco no era bueno. Era ya viejo y tal. Ahí no me gustó nada. Así que no había... Cuando dejé el barco... Y ya dejé esa pesadilla. Que me duró unos días, ¿no? Pero ya parece que cambió la... Y después a empezar a trabajar. Aquí. Podría haber sido con el acordeón y haber sido un buen músico. Porque... Hombre, no me quejo de lo que sé, pero... Podría haber ganado la vida aquí mejor que allí. Y... Desde que después volvía... Bueno, ya después me casé. A los 24 años me casé. ¿No? ¿24 o 25? Porque, claro... Mi mujer en Madrid y yo aquí... Es que me casé en Cáceres. Mi mujer de un pueblo de Cáceres. De la zona de... De las cerezas. Del Valle del Jerte. ¿Lo conocéis o lo oís? Es del Torno. Ayer me casé. Y venimos aquí. Tierra arriba y... ¿Cómo es? Tierra abajo y... Nubes arriba. No teníamos más. Porque después de navegar todo... En aquella época lo que ganabas... Iba todo para casa. Tantos hermanos y tanto eso. Y... Bueno. Empecé a trabajar en el... En el Cáceres. Con un camioneto a... A repartir Cáceres. Una temporada, pero... El verano. Eso era un verano. Te cogían el verano. He estado participando un poquito en la política. Pero la política... Mejor no hablar. ¿Por qué? Yo estuve buena... Yo estuve bien en la política. Estuve ocho años de concejal en... En Camargo. Con Ángel Duque. Pero mejor no hablar de la política. Porque vienen... Si tú eres del PSOE y yo soy del PP... Que no tiene que ver nada para las personas. La... La... La política está en la persona. Después estuve también cuatro años. La asociación de... De padres y madres del colegio. Es que de un lado te mandan para otro sitio. Y son... Pierdes mucho tiempo. Está bien. Bueno. Tienes hijos. Una fue porque me metí de... Presidente de las APAS. Ampas o VAPAS. Y otra fue... Que como estaba en el... El ayuntamiento... Venía como representante del ayuntamiento a las reuniones. Esa era... Nada. La otra trabajé mucho. Entré a esa empresa ya... De Vimosa que es así. Se dedicaba... Vimosa fue una fusión... De todos los minateros que había en Cantabria. Estaba Corral, estaba Burriarte... No sé, había no sé cuánto, como 20. Y hicieron... Esa... Esa empresa llamada Vimosa. Igual tenía como 20 camiones repartiendo. Por todas las capitales, por la provincia, por... Y yo ahí entré de ayudante con un... Con un camión. Pero yo tenía que ir de primera ya. Al poco tiempo ya me dieron un camión para... Para repartir. Ahí estuve... 12 años con el camión. Y después estuve de representante para la empresa... 10 años. Pero ahí tenía que combinar... Porque yo seguía tocando. Cuando yo ya seguía tocando, tenía el grupo en Pazzo... Que sonaba bastante bien. Y tenía que... Que trabajar... En Vimosa y tocando. Y a veces venías a las 3 de la mañana de tocar... Porque antes de aquí las romerías... Las verbelas duraban hasta las 3 de la mañana. O 2 y media a las 3, cuando en aquella época. Llegabas y después tenías que entrar a trabajar a las 8 de la mañana. O a las 7 o a las 5 de pente. Porque me acuerdo que cuando ibas a... Hacíamos muchos viajes para... Para Asturias. Íbamos a Gijón, a Loanco, a... A depositarios. Pues salías a las 5 de la mañana. Porque entonces ir a Gijón... En un camión de estoqueados eran 4 horas o 5 horas. No había tovías. Ibas por la costa. Con el camión. O sea, que nos llevaba el día entero. Y... Y en algún momento digo... O la música... O el... O sea, el reparto o la música. Y nada. Como la música había empezado bastante bien... Y digo, bueno, pues a la música. Seguí tocando. Hice una agencia de... De representantes de espectáculos Masi. Que llevaba muchas orquestas. De verdad. Trabajaba con muchas orquestas. Y actuaciones. Ahí llevaba... Estas actuaciones que venían por la... Venían por las romerías. Marleneco el Corto. Los Calatravas. Karina. Porque cuando aquí estaba de moda. Traer a toda esa gente por los pueblos. Y se me dio bastante bien. Tenía también... Castillos Hinchables. Ya fue después. Cuando salió el mundo de los... De los Castillos Hinchables. Y así estuve. Y bueno. La música se me ha dado bastante bien. La representación. Porque cuando aquello... Yo creo que solamente dos otros representantes en Cantabria. No había más. Rones. Los de la Fuente. Y yo tenía más de media provincia. Y bueno. Ese trabajo lo llevaba bien. Lo que pasa es que... Al estar también en el grupo. Pues ha pasado lo mismo. Hasta que ya dejé... El grupo. Que fueran ellos por su... Yo tenía los dos hijos en el grupo Impacto. Después ya hice un grupo bueno. Y ya metí a los dos hijos. Y ya lo llevaban bastante bien. Y yo me dedicaba a las orquestas. A venir a las cuatro de la mañana. Claro. Igual tenías una orquesta y una actuación en castos judiciales. Que terminaban a las tres de la mañana. Terminaban. Tienes que pagarlos. En orquestas. De Cantabria. Y de fuera. Porque tenías tríos. Tríos bastante. Pues igual tenía diez o doce. Más o menos después... La publicidad que te mandaban los de Asturias. O la publicidad de los de Palencia. No tenías el catálogo. Porque oyes. El catálogo a veces se vende por catálogo en muchos sitios. Hombre. Yo llevaba las actuaciones a los pueblos. Y tenía que ser... El que tenía que estar allí. Porque los ayuntamientos te contratan. Bueno. Quiero... La orquesta Maravilla. O lo que sea. Tal. Y quiero a Karina. Los horarios. Tenían que cargarme yo de todo. Y al final pagarlos. Porque los que venían por ahí te cobraban al final. Bueno. También me pagaban. Cuando diría yo que adelantar el dinero. Primero se lo sacaba el ayuntamiento. Porque había gente. Tenía una norma. Los representantes. Los... Las actuaciones ya un poquitín en... En alza. Cuando llegaban ya tenían que tener el cheque conformado dinero. Antes de actuar. Antes de actuar. Si lo tenían conformado depende también de la gente que... La confianza que tendría el representante. Hubo unas acciones de representantes. Que el primero fue Sidoro el de Brones. Y esa situación era ideal. Porque nosotros teníamos nuestros morosos. Y más en los ayuntamientos. Una época que los ayuntamientos... Lo bueno que tiene es que cobras. ¿Sabes? Pero... ¿Qué es? Y estuvo Brones. Y después a él estuvo dos años. Y me... Me dijo que lo dejaba. Que era lógico. Había unas escrituras y todo. Se habían hecho una para... Que si quería ser yo. Bueno. Fuimos a una reunión y salí yo. Y había tres o cuatro puntos. Muy importantes. Que por un punto de esos importantes que... Que había se deshizo. Era el momento de que tuviéramos... Si yo tengo un... Un cliente. Moroso. Pues para la cierta del precio de baño. Lo que tengo que decir a los demás compañeros. Oye. Este pueblo me debe... Cuando aquellas más eran presentas. Cinco mil betas o diez mil betas de dar fiestas. Por favor. Si os quiere contratar. Que os contrate. Pero que pague primero lo que debe. Esa era la función que hay. Y... Y... Y había muchos... Bah. Había una cantidad de músicos que... Músicos... Amigos que se reunían. Pero que quitan mucho trabajo. Si no queríamos que quitar el trabajo. Pero que fueran... Que fueran un poco legales. En aquella época había dos... Había tres o cuatro orquestas muy buenas en Cantabria. Tabaco ha sido siempre la más... Tabaco Roa ha sido la más... Pero no salía mucho. Porque... Un error de las orquestas. Yo lo sé por... Es... Las de aquí. Cuando te llaman en Palencia. Te llaman seguida para las fiestas... Que caen en fechas... Que... Se encuentran mal las orquestas. Igual te llaman el 15 de agosto. El de 25 de julio. Enseguida van a tocar allí. Si lo vas a tener aquí. Pues las fechas. Más cerca. Y vas a cobrar lo mismo. Y Tabaco era una orquestas que no salía mucho de aquí. Porque tenía mucho trabajo. Y Impacto también. Tenía mucho trabajo aquí. Lo que pasa es que te llamaba un representante de Logroño. Lleva mucho de la zona de Logroño. Oye, Máximo, a tal sitio, para tal... Vale, ahí este dinero. Tenía una cosa muy buena. Este de Logroño. Tocaba mucho por... Logroño tiene los pueblos muy macos. Y terminabas y te venías con dinero. Ahí no fallaba este señor. No es igual que aquí hay ayuntamientos. Por aquí había ayuntamientos que cobrabas y... O sea, cobrabas. Si tocabas en junio, igual cobrabas en septiembre. No todos, algunos. Otros... Y los artistas, sí. Los artistas, bueno, artistas. Maranico el Corto venía, tal. Arevalo venía, tal. Yo a Arevalo le traje mucho. Y a Maranico el Corto. Y a los Calatrava. Los Calatrava. Y también traje a... A José Vélez. Le traje a Castordiales. Para ir a la Medo cogíamos... Salíamos de San Vicente del Monte. Cogíamos el tren entreceño y íbamos hasta Unquera. Y en Unquera... El autobús hasta Potes. Y en Potes, un taxi... Porque la Medo está en la carretera que va de... Para de Potes, para hacer ver a Pisuerga. Estará a unos 15 kilómetros, o no tanto, o menos. De Potes. Y llegamos allí... Y estaban... Pues si no había... 15 o 20 personas, entre chicas y chicos, esperándonos. Porque ese pueblo no tenía carretera. Tenía un camino... Y para carros y para eso. Y estaban allí esperándonos. Pero sabían sobre qué hora íbamos a llegar. Y había tres burros. Dos para subir los instrumentos. Y uno, porque sabía que iba mi hermano el cojo. Cuando estábamos... Iba a tocar. Para que subiera en el burro. Y no quiso subir en el burro. Dice... No, no, no. Yo estoy cojo, pero no me monta en este becho. Igual. Y qué casualidad que ayer esta señora... Me lo recuerda, digo. Un pueblo... Con muy pocos habitantes. Que había que tocar cuando ya se hacía de noche. Bueno, en verano tampoco. El 15 de agosto tampoco era... No era normal tocar de noche. Allí te ponían un candil en una esquina. Candil de carburo. Y tocar allí... Pero igual lo había... Si había 20 personas bailando eran muchas, ¿eh? Claro, el pueblo no era grande. Terminar de allí... Lo mismo, operación. Vuelta. Abajo ya no se esperaba el taxi. Bajaron con nosotros todos, fíjate... A las 4 o las 5 de la mañana. A despedirnos. Bueno, en esos pueblos te encuentran mucha gente allí, ¿eh? Y eso te puedo contar de las anécdotas de... De cuando... Lo que sí te digo... Que cuando aquello... Era más agradecida a la música que ahora. Pero 100% mucho más. ¿Ibas a los pueblos? No es que te adorara la gente, te apreciaba la gente. Sobre todo estos pueblos, ir a tocar a Carmona... A esos pueblos de Atudanca o Apotes, Apotes... Apotes es nuestro caballo de pueblo. La gente con cariño venían y te pedían. Ahora... Yo que me tocó a estas zonas... Y te dicen... ¡Eh, pitero! A ver si tocas nada. O sea que ahora es muy mala educación para los músicos. ¡Qué bonitos ojos tienen! ¡Qué bonitos ojos tienen! ¡Debajo de San Norcega! ¡Debajo de San Norcega! ¡Qué bonitos ojos tienen! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, quisieras parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera. Malagueña salerosa, como el canto de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riqueza, yo te ofrezco mi corazón, yo te ofrezco mi corazón. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera. Malagueña salerosa, que eres linda y hechicera, malagueña salerosa, como el canto de una rosa. Malagueña salerosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera. Estando en San Vicente del Monte, ya después que había venido de PSOES, vino un maestro de escuelas, de Murcia. Pero vino, no engañado, equivocado, porque él también era maestro y profesor de música. Y él creo que pidió para San Vicente de la Barquera, según nos lo decía. Y se fue a San Vicente del Monte. No, no, le habían destinado a la gente del monte. Y ahí entró, claro, y ahí nadie sabía, nadie quería apuntarse a la música. Pero mi padre, como también fue aficionado al acordeón, nos apuntó a los tres. A mi hermano Alcojo, ya fallecido, a Kiko y a mí. Y allí él nos enseñaba a Solfeo, tocaba el piano. Bueno, a mí la clave de sol y la clave de fa, a mí se me da bastante bien. Después el acordeón, yo tuve que aprenderle por la intuición, ¿sabes? En cuanto se sabía las escalas, y así fue como aprendía con el acordeón. Y después ya, pues, a tocar por los pueblos. La primera acordeón la compró mi padre, fíjate, eh. Vendió una vaca en 5.000 pesetas, que cuando aquello se trabajaba en 20.000 reales, se decía cuando aquello. Y eso mismo le costó el acordeón, eh. Estaban muy claras los acordeones cuando aquello. Lo que sí creo que se equivocó, que era demasiado grande, que era de 120 bajos. O sea, estaba muy bien. Estaban muy claras los acordeones. La segunda acordeón la compró mi padre, fíjate esos acordeones en 20.000 reales. Entonces convicte a uninc험 slower. ¡Gracias! ¡Gracias! La música continuaba por la pasión que he tenido por la música. Yo conocí a un grupo aquí, que ha sido muchas veces bastante gente, andaban cantando por los pueblos donde lo llamaban, un grupo de gente mayor, que se llamaba Alborada, y conocí a mucha gente, y entonces se deshizo por el tiempo y por lo mayor, y los he cogido yo, y digo, ah, pues venían a enseñar conmigo, y están enseñando conmigo y solamente es para ir a las... Mira, el otro día hemos estado en Maliaño, en la fiesta del mayor, y para ir a las fiestas mayores vamos desinteresadamente, no cobramos nada, somos ocho o diez, depende, ocho o diez, se lo pasan bien. Hacemos canciones de la época de ellos, porque es lo que quieren, aquella época cuando salía el rayo del sol o esas canciones que... y lo cantan, y las hacemos cantar. O sea, las canciones, María Isabel, la playa estaba desierta, la cantan, y para ti eso te... no sé, a mí me encanta eso, que la gente cante con nosotros, y te emociona, no te emociona, te ves que lo que estás haciendo sirve para algo. O sea que, si empiezas a pensar que yo empecé sin nada, sin nada, todo ha sido a base de trabajar. Y bueno, gracias a Dios, he trabajado y bueno, se ha visto algo, porque ya a los hijos, gracias, los he ayudado. Más me gustaría haberles ayudado. Ay, vivir ya lo... creo que lo poco que me queda. ¿Sabes cuántos años tengo? Sí lo sabes, ¿no? Son ochenta y uno ya el mes que viene. Y vivirlo lo mejor posible, con los hijos, los nietos, que no les tenga que dar mucho, que no les dé mucho que hacer. Porque calculo que yo ahora les ayudo, pero dentro de poco tendrán ellos que ayudarme a mí. Y, no sé, yo soy muy feliz con la familia. Con todos, con los hijos, con la mujer, los nietos...